Estamos frente a frente los dos Y te confieso Te has hecho con mi vida lo que es tú Yo te di todo lo que tuve de mí Y aún no me quieres Ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? Por mi amor Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y ya me aleje de ti Corazón sin querer no puede Corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Queda como el ave que quedó sin mí Ay, 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 ay Corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido Y ya me aleje de ti Oye, Johnny El que me ponió bebé Ay Deme, güero Deme, güero ¡Güero! ¿Quién me regaló un draguito de güaro? De güaro, de güaro Guarito, guarito, guarito Aquí hay güaro ¿Quién me regaló un draguito de güaro? Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Solo hacía realidades tus deseos Y no pensaba en mi suerte Ahora voy a levantarme de mi ruina Yo buscaré quien te quiera Te confieso que eso es duro para mí ¿Por qué? Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con valor Yo aprendí de la vida Que el amor jamás se dé en el hogar Corazón, sin querer, no puedes Corazón, por favor, decílo Que al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarte solo en el camino Dime ya, porque me da miedo Queda como el ave, me quedo sin mí Que el amor jamás se dé en el hogar Que el amor jamás se dé en el hogar Que el amor jamás se dé en el hogar Anda diciendo que yo no soy normal Que mis conflictos ya te han causado mal Que culpa tengo que seas así Que nunca sabes ni a dónde ir Pero Dios me ha guardado De la injusticia de tu cambio repentino En su promesa siempre me mostró el camino A donde yo quise llevarte Y tú no estabas, no te encontrabas Tú no te encontrabas Volverás, volverás Volverás, yo lo sé Y esta vez no estaré Porque tú eres así, tan inexplicable Si te provoca, sueles marcharte Y después vuelve como si nada Pero esta vez ya no me vas a ver la cara No, 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 nunca haga más No, 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 nunca haga más Voy a ver la cara No, no, acabarás Vamos, vamos Ay, 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 corazón Si te vas Me buscaré otro Enseñame como te olvido Ay, 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 corazón Si te vas, enséñame cómo, cómo te olvido. ¡Gracias!